Aquí va a haber réplicas, como en los anteriores segmentos, pero vamos a continuar en el orden para terminar con las ideas alrededor de la pregunta planteada. Candidato Gustavo Petro. Después de hacer esta intervención, réplico. Lo que tenemos que pensar todos, aquí hemos sido víctimas. Yo fui torturado y preso, y mi mamá está exiliada. Discúlpeme, señores del público, porque el exilio de mi mamá no es porque sí, es por luchar contra el paramilitarismo. En cabeza de Álvaro Uribe Vélez, les guste o no, le tocó irse. Les guste o no, a mí me tocó denunciar en el Senado de la República, 35 senadores con nombre propio y todos fueron a parar a la cárcel. Y tuve que brindarme y vivir incluso con armas para poder defender mi vida. Y en la cárcel me torturaron, y en la brigada. Y todos podríamos hacer una historia recopilando el dolor y millones podrían hacer una historia recuperando un dolor inmenso que no cabría en este recinto, ni en esta ciudad. La pregunta es, ¿lo continuamos? Es decir, ¿votamos por seguir aumentando el dolor? ¿Las lágrimas, los llantos, las mamás, los huérfanos, o frenamos y construimos una nación? ¿Cuál es el camino? ¿Seguir matándonos o construimos una nación pacífica? Si construimos una nación pacífica, entonces hay que acabar la guerra. El régimen de corrupción crece y se empodera con la guerra. El narcotráfico se tomó el poder con la guerra. Acabémosla. ¿Cómo la acabamos? Respuesta al periodista. Indudablemente el ELN tenía un proceso de negociación con Santos. No era un otro, sí, era un proceso. Lo hicieron trizas. Terminémoslo. Indudablemente las disidencias son el efecto de hacer trizas unos acuerdos de paz que el Estado incumplió. Cumplámoslo. Acabemos la insurgencia en Colombia en el corto plazo. Iniciemos un proceso de diálogo judicial, que no político, para desmantelar pacíficamente el narcotráfico. ¿Se puede? Una política de sometimiento colectivo a la justicia, de desmantelamiento del narcotráfico. ¿Podemos pasar la página de la violencia y el dolor en la historia y empezar a escribir una página blanca de la democracia y de la paz? Yo lo haría como presidente de Colombia, lo intentaría, daría los pasos suficientes para acabar el dolor en Colombia y para que sea posible un nuevo país. ¡Gracias! ¡Gracias!